¡Suscríbete al canal! La presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, Elsa Solórzano, exigió la entrega a sus familiares del cuerpo del exfuncionario Óscar Pérez y de las otras seis personas que lo acompañaban. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó este miércoles comenzar la discusión del contrato colectivo unificado del Magisterio Venezolano y aprobó un billón 709.246 millones de bolívares para pagar el 17% del aumento salarial de la pasada convención colectiva que se encontraba pendiente para los trabajadores del Ministerio de Educación. La mesa de la Unidad Democrática, a través de una carta dirigida al presidente Danilo Medina, exige al gobierno venezolano que aclare las declaraciones ofrecidas por el ministro Reverol el pasado martes. El ministro Néstor Reverol informó que se encuentra elaborando junto al jefe del Comando Estratégico Operacional Remigio Ceballos un plan nacional de seguridad para garantizar el abastecimiento en todo el país. El cardenal Urosa Sabino rechazó las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en las que pide investigar a obispos de la Iglesia Católica por presuntamente incurrir en delitos de odio. Los países de la Unión Europea tienen previsto aprobar este jueves una serie de sanciones en contra de altos cargos del gobierno nacional. La SUNDE inició el despliegue en las principales empresas productoras del país para ordenar que se restablezcan los precios de venta y despacho a las distribuidoras y comercios del 15 de diciembre. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Julio César Reyes, se rechazó el ultimátum emitido por el presidente Nicolás Maduro en relación al diálogo que mantienen las dos partes en República Dominicana. El constituyente Francisco Torrealba informó que este miércoles empezó la consulta pública del proyecto de ley del Consejo Productivo de Trabajadores, que a su juicio acabará con la especulación. El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, advirtió que obligar a los comerciantes a volver a los precios de diciembre generará un proceso de escasez sostenida. La alcaldesa Erika Farías anunció que fiscalizarán el precio del pasaje en Caracas. En Táchira, 500 familias fueron beneficiadas con el programa de alimentación Mercadito Casero que inició la gobernadora Lady Gómez. El presidente del Bloque Socialista del Transporte, Félix Jaramillo, propone el financiamiento de flota y repuestos por parte de entes privados con exoneración de aranceles de nacionalización. Irán Gaviria, presidente del partido Puente, llamó al optimismo y a la recuperación del sector agrícola durante una reunión con dirigentes agrícolas afiliados a Fedeagro. El alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, anunció la colocación de un tanque de agua potable en la comunidad Bolívar de Petare, que tendrá capacidad para 12 millones de litros. Este miércoles, choferes del transporte público del estado Zulia paralizaron sus actividades por 12 horas. Según representantes del gremio, fue acatada la convocatoria en un 92%. El alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, calificó de injusto el llamado a paro hecho por los transportistas del estado Zulia, indicando que solo un 15% de los choferes se sumó a la convocatoria. El sindicato automotor en Lara mantiene el paro de transporte por tercer día consecutivo debido a la suspensión del 80% de sus unidades por falta de insumos. El ministro del Trabajo, Néstor Ovalle, se destacó que dos millones y medio de empleados públicos se han favorecido con el incremento salarial que entró en vigencia el primero de enero. Según la organización Stop VIH, el índice de personas que contraen el VIH en Venezuela va en crecimiento por la falta de planes de las entidades públicas para su prevención. El director de la Cámara Nacional de Industria y Comercio Bolivariana, Ricardo Batista, advirtió que hay una contradicción entre la ley de precios acordados y la ley de precios justos que debe ser atendida antes de continuar con las fiscalizaciones e imposición de sanciones. El jefe de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, Juan Guaidó, aseveró que PDVSA solo ha producido un poco más de 300 mil barriles de petróleo en lo que va de año. La SUDEBAN sostuvo una reunión con autoridades del sector para evaluar los avances del sistema de pago móvil interbancario y la adecuación del carnet de la patria como instrumento de pago. Según la Corporación de Salud de Táchira, está en riesgo la vida de más de 4 mil pacientes con VIH por la falta de antirretrovirales en el Estado andino. César Arias, secretario del Sindicato Único de Trabajadores del Consejo Nacional Electoral, exige la homologación de las pensiones a 5 mil jubilados de esa institución. Varias ONGs acudieron al Ministerio Público para solicitar que se investiguen los hechos registrados en el Junquito el pasado lunes. El gobernador del Estado de Aragua, Rodolfo Marco Torres, y el ministro del Poder Popular para Infraestructura y Obras Públicas, César Salazar Pol, supervisaron el inicio del distribuidor El Palmar, que estará ubicado en la autopista regional del centro. Un ciudadano venezolano fue detenido en un operativo que se llevó a cabo por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana. El Papa Francisco dedicó la misa que ofició este miércoles en Temuco a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. Amigos, hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos que Enrique Iglesias y Ana Kurnikova compartieron las primeras imágenes de sus mellizos. Los esperan estrenos y estrellas. Amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Los invitamos a seguir en sintonía de nuestra programación.